Si tú no empieces mirar, te metes con tus manos, no voy a apretar Cuidado a tu nuca y su mujer de tu hogar Dos, 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 dos Vamos con la otra, a ver, a ver Ahora en Castilla Sabiendo que enfermezaba para curarte venido A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A un hilo de espinas cerca de Colón hay una Y mil licituras ocultando el sombrador Verde el saleno lleno, siente en una ronquiza En el monte suaviza, salito al murmuración A un hilo de espinas cerca de Colón lo que se encuentra en la ronquiza Vean, a ver, 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 a ver. ¡Vamos con el amor, el amor, el rey a sus hombre, el con fijate, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Adiós!